FANDANGOS 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 Por el maldito dinero Si la muerte hace venir Para el rico y para el cordiosero ¿Pa' qué tanto discutir? ¡Aplausos! Hay remedio Este que eres tuyo y mío Que ya no puedo tener remedio He cambiado de parecer Por ser distinto Lo genio No, no puedo entender ¡Aplausos! 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 � Mi amigo Pepe Pinto y bandera de la afición. Mi amigo Caracol, gran artista. No tengas pena, gitanito de la cava. No lloras ni tengas pena, que en busca de Caracol se fue. No lloras ni tengas pena, se murió de Marchena y 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 se murió de Marchena que le he hecho a Manuel Vallejo. Artífice del compás Hablo de Manuel Vallejo, de los artistas una del cabal y del flamenco un en vea Y cómo no, uno mío Pasar De un rico que a mí me humillaba Su entierro yo vi pasar Uno solo le rezaba Porque tenía que heredar Yo en cambio lo perdonaba La intensa vida artística que desarrolló Le ha llevado a acodearse con las más relevantes personalidades Tanto de España como del mundo hispanoamericano Así como los más grandes artistas Siempre han querido retratarse con quien hizo del sombrero cordobés Un símbolo y un mito Su afición por los toros También más de una vez lo ha llevado a ponerse delante de una vaquilla Para conocer de verdad lo que se siente en un ruedo Porque Juanito, sobre todo, es un hombre de conocimientos pragmáticos Dominador de todos los palos y estilos flamencos Tiene la más extensa discografía grabada que se conoce Su primer disco lo hizo en 1936 Y luego fue haciendo camino Sus recuerdos, sus sentimientos Y la memoria de las múltiples anécdotas que protagonizó Han merecido que el poeta arcense Antonio Murciano La relatase en un libro editado por la diputación jienense No ha salido a la venta comercialmente Han hecho dos o tres millares de libros, lo han repartido Pero el libro está, creo que está muy bien Está muy bien escrito por Antonio Antonio es un poeta muy bueno y un lírico extraordinario Y creo que hemos sacado un libro muy bonito Donde yo cuento todas mis vivencias y mis cosas y mis coplas Y donde van las críticas mías, las buenas y las malas Porque afortunadamente también las tengo malas Porque si todos dijeran que sí, no interesaba a uno El artista tiene que tener un 75 o un 80% de aficionados de adeptos Y un 25% de enemigos, si no, no existe la figura Y así como las diferentes formas musicales del flamenco No tienen secretos en su voz Coplas de su propia creación Han sido grandes éxitos en décadas pasadas Incluso algunas plasmadas en películas Su pueblo de Torre del Campo en Jaén lo reconoce como hijo predilecto Y en más de una oportunidad lo ha homenajeado Pero no solo su pueblo natal le ha mostrado su reconocimiento y cariño Hace dos años, cuando decidió retirarse de los escenarios Un homenaje celebrado en la Plaza de Toros de las Ventas en Madrid Convocó a miles de seguidores de Juanito Y artistas de muy distintos géneros aprovecharon la ocasión Para expresarle el reconocimiento a su arte hecho canción A lo largo de más de medio siglo En fin, yo he estado dentro de esto siempre Y cuando me he enterado que había un aficionado bueno Lo he llevado conmigo Si he podido lo he contratado Si no me he ido a escucharlo cantar En fin, he vivido para esto La caña, podemos decir La raíz más antigua del cante flamenco Madre de los cantes por Soleá La caña de Lorente armonizada por Chacón La caña de Lorente armoniza por Chacón Dejito bueno. ¡Suscríbete al canal! 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 Una carta con los besos, una carta con los besos de la pobre mar mía, una carta con los besos de la pobre mar mía. Una carta con los besos, una carta con los besos, una carta con los besos, una carta con los besos de la pobre mar mía. Ninguna carta traía, su ausencia quiso decirme, quiso decirme su ausencia. Que mar ya no tenía. Aplausos Yo puse mura llarca de pola y... Yo puse muralla al campo que vino el viento y la tiró. Que vino el viento y la tiró. Oh, lo mismo que a la muralla, ay, ay, a tu querer le pasó. Oh, que yo puse murallita al campo, ay, vino el viento y la tiró. Oh, que yo puse muralla al campo, ay, vino el viento y la tiró. Oh, que yo puse muralla al campo, ay, vino el viento y la tiró. Oh, que yo puse muralla al campo, ay, vino el viento y la tiró. Oh, que yo puse muralla al campo, ay, vino el viento y la tiró. ¡Cuál es el viento y la tiró! Oh, que yo puse muralla al campo, ay, vino el viento y la tiró. Oh, que yo puse muralla al campo, ay, vino el viento y la tiró. Oh, que es el viento, yo puse muralla al campo, a tu querer no contigo, La campana de los orvíos Venir a apagar el fuego que está serrana encendida Venir a apagar el fuego que está serrana encendida Venir a apagar el fuego que está serrana encendida Cuenta que si aún el sueño ya lo pasa y todo pasa Cuando te veo venía Por lo lejos de la calle Por lo lejos de la calle Por lo lejos de la calle Le digo a mi corazón Que tenga paciencia y calle A mi corazón le digo Que tenga paciencia y calle El que jura por su madre Y el que jura por su madre Y no cumple el juramento Merece un castigo grande Y el juramento no cumple Merece un castigo grande Ahora voy a hacer un cante que ahora se denomina Cante de ida y vuelta Son guajiras Este cante lo introdujo en España Manuel Escasena Un cantado muy bueno de la época de Chacón Ole A la Pampa Ole Música Ay, al pie del final del río Tengo un ingenio mejor Y allí vivo yo, arca lo que me presta mi doyón Música Allí canta el pecho mío mientras se mece la caña Ay, y a mi acento le acompaña El canto de los turpiales que entre los cañaverales Me hacen pensar en España Ay, cuando canto una guajira bajo la luna de plata Una cubana mulata con gran intención me mira En cuando en cuando suspira y suspira sin hablar Ay, pero el modo de mirar que tiene yo bien lo entiendo Y por eso le comprendo, y por eso le comprendo Lo que se empeña en callar Música Para la linda trigueña que con mi alma sueña Y así sueña de amores Quiero platicar contigo Debajo, debajo del cocotero Para que tú sepas linda trigueña mía Cuanto te quiero Para que tú sepas linda trigueña mía Como te quiero Para que tú sepas linda trigueña mía Lo que sepas linda trigueña mía Olé, que todo va bien Ay, 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 ay Ay, tri, li, li Ay, ay, ay Ay, 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 ay Tú te apartaste De la vera mía Sí Igna pelea la silla Igna pelea la silla Ahora te veo Ahora te veo Incade Eh, 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 eh Eh, 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 eh Roelía Pidiendo perdón Pidiendo perdón Maldonado 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 Ah, 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 ah Se cayó la Babilonia porque le faltó el cimiento Porque le faltó el cimiento Porque le faltó el cimiento Nuestro querer no se acaba Aunque se hunda el firmamento Se cayó la Babilonia, se cayó la Babilonia Porque le faltó el cimiento Voy a cantarle un canto que hizo famoso Los artistas buenos sobre la marcha Música Tram, tram, treiro Tram, tram, treiro Treiro, treiro Treiro, treiro Una farruca Una farruca en Galicia con sentimiento Oje mía, consentimiento ¿Por qué se fue su farruco? Porque se fue su farruco Ay, para ganarse la Babilonia La rapaciña La rapaciña, la rapaciña La rapaciña Amaba su farruco de lenguiniña Arriba en la lima Arriba en la lima Abajo en limón Limón, limón, limonero Limón, 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 limón De mi corazón Allí arriba y allá arriba Allí arribita los dos Después de pasar Al fatiga Pero el farruco hizo fortuna Y a su valicia regresa Y con el beso de la luna Sellaron a la luna el lazo de su amor Y con el beso de la luna Sellaron a la luna el lazo de su amor Que con el tran 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 trero Tran tran trero Que con el tran 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 trero 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 Que con el tran 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 trero La, 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 la ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! El Cabrerillo de Linares Subir y va la cuesta Trano sea Madruga Que subir y va la cuesta Y gana poco Y eso no me tiene Cuenta Ay, a la minica Que no voy mal, a la minica No voy mal Ah, 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 ah Ay, del pisar Aquel que va a alinar y bebe Ay, que de la fuente del pisar Orvía A su par Y a su mare Ay, que de la fuente del pisar Agua Agua ¡Gracias por ver! Hay un reparo Hay un reparo Y hay un reparo Y hay un reparo Hay un reparo Hay un reparo Hay un reparo ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!